Llegó la primera victoria, llegó la primera pole, llegó la primera victoria inolvidable tu paso por Concepción del Uruguay. Felicitaciones, Leán. Bueno, buen día, sí. La verdad que increíble. Se nos dio todo este fin de semana, así que nada, súper contentos. Bueno, hubo que pelearla, no fue fácil. Se vino Lucas Bodanovic, se vino Lucas Gambarte, pero hiciste una carrera muy inteligente. Sí, sí, sí. Por suerte pudimos defenderla muy bien cuando se arrimó primero Lucas Bodanovic. Me atacó bastante, por suerte pudimos aguantarlo bien y después sobre el final Gambarte también venía con buen ritmo y también lo tuvimos que defender un poco. Al menos dio la impresión, nosotros viéndola tranquilos desde afuera, que guardaste resto para terminar tranquilo en el final de la carrera. Sí, como decís vos, la primera parte de la carrera la hicimos tranquilos con Lucas Bodanovic, sabíamos que no nos teníamos que pelear y escaparnos para definir después sobre el final. Fue así, pudimos guardar un poco y sobre el final cuando teníamos que apretar pudimos saltar y aguantar bien. ¿Cómo fue esa última vuelta, sacándose la mufa y alcanzando esta primera victoria para vos? No, increíble, la verdad que nada. Primero intenté tomármelo igual como todas las vueltas, pero bueno, ya las últimas dos, tres curvas empecé a patinar un poquito, todo un poco de la cabeza, pero bueno, por eso tuvimos que llegar y quedarnos con la victoria. Encima mañana vas a poder festejar porque tenés el domingo libre. Mañana descanso, hoy duermo como un bebé, olvidate. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias.